Si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere. No me quiere. Si me quiere. Hey, mi hermano, ¿qué? Cuéntamelo todo, mi hermano, mi llave, mi brother, mi pana. Ya, ya, ya. ¿Cómo está todo? Papi, bien. Todo está bien, magníficamente bien. Pero yo te veo a ti que tú estás como, no sé, como distraído. No sé, o sea, no estás aquí, o sea, estás en otra, dímelo. Lo que pasa es que yo tengo una vecina que me gusta, le tengo ganas. Y bueno, tengo esta flor aquí y la quiero poner así porque... Mira, mira la musiquita, mira. Mira la brisa. Porque quiero un milagro para que ella me pare bola, ¿sí entiendes? No, 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 no. Eso no te va a resultar. Esto no es suficiente. El milagro te lo voy a hacer. ¿Qué? 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 Yo, yo, yo. No es que yo me crea není, pero sí, yo te lo voy a hacer. Yo te voy a enseñar para que tú saques eso, eso que llevas aquí, aquí. O sea, sácalo. O sea, lo interiorices y se lo digan a esa hembra, o sea, a esa dama. ¿Qué le digo? O sea, distinguida. Le vas a decir cosas bonitas. Es que yo quiero que ella me pare bola. ¿Qué hago? No, no, no. Está cerrado. A veces a la mujer no hay que darle regalos caros. O sea, con poco tú puedes dar mucho. No tienes que darle ni carro, ni casa, ni nada de eso, nada. Simplemente con la labia. No. Ah, ya. Regalándole un labial. No. Mira, la labia, la labia. O sea, a la mujer, uno. Aquí. Se le entra por el oído, padre. No, pero, pero es muy difícil porque yo por ahí, ella tiene el oído muy chiquitico. Yo por ahí no me le puedo meter. No. Mira, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de esta forma. Yo me voy a colocar allá. Ajá. Cuando ella venga, yo te voy a decir lo que tú le vas a decir a ella. Ajá. Para que quede como un príncipe. Pero, pero, y si lograré escuchar porque tú estás lego. Sí, yo te voy a ir susurrando todo. ¿Susur qué? Susurrando. Chami, eh. Bueno, dale. Dale. Tú, tú, tú me vas diciendo. Me escuchas bien. ¿Qué? Que si me escuchas bien. Que si tengo 100. Sí. Que si me escuchas bien. No, que si me escuchas bien. Sí, sí tengo 100. Bueno, está bien. Escucha bien. Sí. Este es el plan. Cuando ella llegue, ya tú sabes, yo te voy a empezar a soplar todo. ¿Me vas a qué? Te voy a soplar. Chami, eh. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo te va? Sí. ¿Qué me cuentas? Uno, dos, tres. Ja, 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 ja. ¿Qué quieres? No. 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 No, no, no. Qué le digas que le luce mucho al pintalabio. Este... Aunque yo abuse. Quisiera arrancarte el labio. No, no, no. Eso no. Ehhh. Dile. Dile que te gusta demasiado. Si, si. Si, dile. Dice, dése. Ehhh. Tu me gustas demasiado. Eso, 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 eso. Jaja. Si. No a mí también. Ay, ¿sí? Ajá, sí, sí, sí Sí, sí, dile, dile, dile Que la quieres tener en tus brazos Que la quieres tener en tus brazos Siempre que te veo Pareces un bagazo ¿Qué? No, no, no No, no Bueno, sí Sí, sí, sí No, no, no No, la estás embarrando Así no, hazlo bien Que te estás engordando ¿Ah? No No, que la estás embarrando Dile que quieres dormir con ella en una cabaña No me gustaría dormir contigo porque te sale en la gaña No ¿Qué te pasa? Este man la está embarrando Toda, hombre Dile, dile, dile que para mí eres una diosa ¿Cómo? Que le digas que para mí eres una diosa O sea, no para mí, para ti Dile Para mí Sí, para ti, para ti No sé si para mí o para ti Pero para mí eres una piojosa No No, no, no No, espera, espera Dile Dile Que tú haces latir mi corazón Dile así, así Para que la enamores más Dile, dile Que tu nariz parece un patacón ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, estúpido? No, no, no Dile Cuando te veo mi corazón late a mil Que le digas que cuando te veo mi corazón late a mil Por lo que veo ese blower es de ocho mil ¿Qué te pasa, idiota? ¿Qué te dijo? Dile, ya Esto es lo último, ya Dile, no te enojes Mi querida dama melosa Que no te enojes Que pareces una iguana rabiosa No No, no, no No, no, no